¿Quieren algo divertido? Hola, bienvenidos, damas y caballeros. Por eso, para el día de hoy, les tengo preparado... Queremos darle la bienvenida a The Age Show. En este show no necesitan ningún tipo de habilidad especial. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Están todos listos? ¿Eh? ¡Comiencen! Podríamos ganar algo más de tiempo. Aunque, ¿no creen que pueda ser peligroso? Es verdad. Nos equivocamos. Este juego es tan divertido. ¡Qué risa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!